Gracias, amado Francis, a todo el equipo de producción. Quiero iniciar felicitando a la producción, al equipo de producción de Telenor y a todo el equipo técnico por este formidable trabajo que se llevó a cabo durante el mes de la patria, esta producción amplísima de un mes completo de entrevistas, de paneles de opinión, de reportajes, de cápsulas informativas, de cápsulas históricas. Fue realmente un contenido maravilloso que culminó el pasado sábado con una magistral cierre, si se quiere, con la cobertura completa de lo que fue la celebración del 27, del Día de la Independencia de la República Dominicana. Y quiero agradecer de manera especial a algunas personas que formaron parte fundamental de esta producción. Entre ellos, agradecer el aporte de nuestro amigo Robert Frías, quien estuvo colaborando con esta producción, así como también agradecer de manera muy especial al joven Robert Abreu, quien estuvo también aportando todo lo que tiene que ver con parte de sus conocimientos, parte de lo que tiene que ver con los cuestionarios. Así que agradecerle a estos jóvenes su aporte durante esta producción. También felicitar el trabajo de Joanny Cordero en la producción de todo el equipo técnico de Israel Puente, los camarógrafos, los técnicos, los tramoyistas, son muchísimos. Mencionarlo cada uno sería cuesta arriba. El equipo de edición dirigido por Darvin Taveras, la producción ejecutiva de Berenice Cabrera, así como también la parte de la coordinación al frente, Seliné, ¿verdad? También a todo el equipo de conserjería, a todos. Y también agradecer de manera especial a los invitados que estuvieron formando parte de esta producción. Luz Selene Plata, también a Rafael Álvarez Castillo, Roberto Santos, Francisco Tavares, William Hernández, Isidro Martínez, Gervasio de León, Tony Sierra, y los demás invitados que formaron parte de esta maravillosa producción. Gracias a Telenor por confiar en este gran equipo para esta producción. Así que saludarlos a todos, felicitarles por este maravilloso trabajo que llevaron a cabo durante todo este mes de la patria. El lunes. Sí, voy para allá. También felicitar y agradecer el aporte maravilloso, por eso lo dejé de último, porque es la parte más nodal de esto. También el manejo maravilloso que tuvieron los entrevistadores, en este caso amados José Rosa y Francis Rodríguez, quienes hicieron un maravilloso trabajo. Es el momento de entrevistar a estos historiadores y personajes de la República Dominicana. Así que a todos ellos el agradecimiento y la felicitación por tan extraordinario trabajo. Si alguien se me queda, no hay mala intención, ¿verdad? Pasa que son demasiadas personas las que participaron de esta maravillosa producción. Dicho esto, estamos hablando de más de 23 entrevistas y reportajes. Un trabajo bastante extenso que buscaba recuperar la historia de la República Dominicana, pero desde una perspectiva crítica, no solamente escuchando una sola versión, sino entrando, ¿verdad?, en escuchar los criterios y los puntos de vista de diferentes historiadores y profesores de historia, personas vinculadas al activismo social. Fue algo realmente maravilloso, único, repito, único en la República Dominicana. Dicho esto, paso a analizar un acontecimiento que se da todos los 27 de febrero en San Francisco de Macorís, y es lo referente a la carrera de la muerte. Miren, hay algo que se llama, dentro del derecho, hay algo que se llama la costumbre, que si se quiere, es una fuente del derecho. Se toma como parámetro para organizar a la sociedad lo que es costumbre. Hay un refrán que dice que la costumbre hace ley. ¿Qué resulta en San Francisco de Macorís? Si es que un grupo de jóvenes, de personas, han tomado la fecha del 27 de febrero para irse a una esquina. Ese es por la Osto. Y, ajá, normalmente lo hacían en el parque. Mira, hace unos días me hicieron la denuncia, una joven, que en la calle, por la calle Osto, ellos lo hacen. Sí, cuando van a... Por ejemplo, ellos inician en el parque que está frente al cementerio. Ahí fue que realmente inició. Y de ahí, entonces, cuando la policía se le tira, como se dice popularmente, entonces se van a otro parque. Y cuando se le tira, se van a una esquina cualquiera. Normalmente se van a la Osto. Y entonces, esto se ha convertido en una cultura en San Francisco de Macorís. La policía se lleva a muchísima gente presa, tira bombas lagrimógenas, de todo. ¿Cuál es mi sugerencia? Y se lo hice hace un tiempo al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. ¿Cuál es mi sugerencia? En vez de ustedes andar persiguiendo a este grupo de muchachos, mosalbetes, que les gusta eso, y que esa es su forma de celebrarlo. Oiganme bien. Esa es la forma de ellos celebrar la independencia. Y usted no le va a imponer a ellos otra cosa. Oiganme bien lo que le estoy diciendo. Estamos hablando de algo contemporáneo, que parecería una contradicción. Pero en el tiempo, usted se va a dar cuenta que no lo es. Paso a explicar. Si esos muchachos, ¿qué es una celebración, por ejemplo, de la independencia? Hay unos que lo celebran y se van a la playa. Hay otros que lo celebran yendo a los actos formales. Hay otros que lo celebran mediante el carnaval, se disfrazan, porque es la fiesta del pueblo. Este grupo de muchachos lo celebra dando vuelta en una esquina. ¿Tiene algo de malo eso? Hay gente que se va a molestar con esto que yo voy a decir. Sí y no. Sí tiene de malo porque lo hacen en un entorno donde hay gente, donde hay vecinos. Llega la policía y entonces tira la bomba lacrimógena, un corredero, y eso molesta a los vecinos. No, porque si lo hicieran en un lugar organizado, entonces no molestan a nadie y ellos se pasan el día entero ahí, pasándola bien, dando vueltas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Yo se lo he dicho en varias ocasiones. ¡Organícenlo! Si yo fuera el alcalde, que no lo sería nunca, ¿verdad? No me interesan los puestos públicos, ni los cargos. Pero yo les digo, ok muchachos, ¿quién es que dirige esto? Tráiganme el día dirigente de ustedes. ¿Dónde es que ustedes quieren correr? Para que se pasen el día dando vueltas ahí. ¿Lo queremos hacer en tal sitio? No, yo les ofrezco a ustedes este sitio. Y vamos a preparar eso, cuestión de que haya seguridad. En toda la orilla, en toda la periferia, vamos a colocar gomas, vamos a hacer un espectáculo. Y eso que es cultura, lo convierto en un espectáculo. Y un grupo de jóvenes, o del que quiera, se va a ir para allá. Debaratándose un grupo de jóvenes. Pero ¿y la carrera de motores? ¿Y la carrera, por ejemplo, de carro? ¿Está prohibida? No es tan prohibida. La verdad es que tiene su lugar y su protección. Por eso es lo que yo digo, sácalo de las calles. Sácalo de las calles de San Francisco. Aquí hay una pista de motores. Y llévalo a un lugar donde ellos den vuelta todo lo que quieran. Porque a ellos lo que les gusta es el show. Pero aún así, tú puedes utilizar varias calles de San Francisco, si tú quieres. Y tú las preparas por aquí, por ejemplo, las cierran para cualquier cosa. Aquí, cuando se muere una persona, te cierran una calle para hacer la vela. Y para hacer el velorio. Pero espera un momentito, Francis. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo al ayuntamiento? ¡Organízalos! ¡Organízalos! ¿Usted lo que quiere es correr? ¿Se quiere pasar a ir dando vueltas? Bien, yo te voy a organizar. Tiene que prepararme el área. Tiene que, por ejemplo, tiene que usar mi casco protector. No pueden entrar menores. Tú ves, tú prepara el área ahí. Y que solamente puedan participar adultos. Que tú le ponen ahí seguridad. Le ponen ahí dos o tres ambulancias. Incluso te buscas a patrocinadores para organizar eso. Y ellos se van a pasar el día entero corriendo ahí. ¿Es peligroso? Sí, pero las carreras son peligrosas. Eso es lo que se llama en el derecho contemporáneo. Un riesgo permitido. Tú lo que vas a crear es un riesgo permitido. Es como manejar. Manejar, señores, es un riesgo. Pero está permitido. Entonces, es como volar avión. Como cuando se monta un avión. Es un riesgo. El avión se puede caer, pero está permitido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a crear un riesgo permitido. Y entonces le brindamos a esos jóvenes o a esa gente protección. Y lo sacamos, por ejemplo, de las calles. Le decimos, me escribe aquí Francisco García. El estadio sería una buena opción por el pabellón. Por ejemplo, el estadio. Miren, muchachos. Yo le voy a preparar eso. Yo soy el alcalde. Yo le voy a preparar esa zona a ustedes. Vamos a llenar eso de goma, de cuestiones. Yo no sé de seguridad de carrera. Pero lo que le pongan. Seguridad de carrera. Me tiene que usar casco protector. No me pueden entrar menores. Y vamos a hacer un espectáculo. Incluso está con artista. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Pues eso es lo que vamos a hacer. Pero no podemos estar con ese corredero. Y ellos metidos en el centro de la ciudad. Porque ellos lo que quieren es celebrar la independencia como ellos quieren. Y nadie les va a imponer otra cosa. Porque ya lo dejaron hacer cultura. Y lo que es cultura, lamentablemente para muchos es difícil de romper. Así que, mi sugerencia a las autoridades. En vez de ustedes andar llevándose gente presa. De andar persiguiendo y lanzando bombas lacrimógenas que le hacen daño al entorno. Organicen esos jóvenes, reúnanse con ellos. Y llévenlos, por ejemplo, al estadio donde ustedes quieran. Renten una pista. Preparen una área para ellos. Y permítanle celebrar la independencia como a ellos les gusta. Porque nadie les va a imponer a ellos. Y lo puedo parar, muchachos. Lo puedo parar. Prepárense que voy a parar. Nadie lo va a obligar a esos muchachos. Que vayan a ir a... Y que ya no lo van a hacer. Usted tiene que permitirle a ellos celebrar. Porque es una fiesta popular. Están celebrando su independencia siendo independiente. Tú sabías que el circuito de Mónaco, uno de los circuitos automovilísticos más famosos del mundo, se celebra cada año en el Principado de Mónaco. ¿Y tú sabes cuál es la pista? Las calles. Las calles de Mónaco. Pero, claro, están acondicionadas de forma tal que la gente puede verla. La ciudad es una gran pista de Fórmula 1. Entonces, ¿está mal eso? No, lo que tú tienes que hacer es organizarlo. Y decirle, por ejemplo, a la gente, miren, este día, en esta zona no se puede transitar. Tú cierras todas las calles. O lo llevas al estadio. O lo haces en el parque, como tú quieras. Y cierras y lo preparas. Pero aquí... ¿Y qué van a hacer ellos? ¿Se van a pasar el día dando vueltas ahí? Y problema resuelto. Hay que tomar en cuenta que no se le puede dar un carácter de oficialidad. Yo creo que sí. Porque tú no vas a poder con ellos. No, pero sí. Aquí hay una pista de motores ahí, de creo. Sí, pero ese para Motocross. Para Motocross. Ellos quieren dar vueltas en la calle, para que el pueblo lo vean. No, me parece una pista faltada. Hay que ver. Bueno, vamos a una llamada telefónica. Tenemos una llamada ahí. Sí, adelante. Buenos días. Que Mora se casen con la Gloria y lleven a los locos. Buenos días. Y adelante, le escuchamos. Déjenme decirles sobre la carrera. Desde que yo era niño, en el Parque Duarte, Pedro Alegría, Miguel Rodríguez, AFI, había un grupo siempre de corredores aquí en San Francisco de Macorís, venían de Santiago. Después lo pasaron para la Avenida Libertad, que corríamos bicicleta. Ahí ya yo corría bicicleta. Después, no íbamos al estadio, que era el mejor puesto de los motoristas. Y después, estos muchachos han corrido a la calle porque ya no tienen dónde divertirse ese día. Porque nosotros siempre hemos celebrado el Día de la Independencia con una carrera aquí en San Francisco de Macorís, de motocross y de circuito. Siempre. Una vez también había en la auto, desde la auto con Delordes hasta la Mil Pudó, también se corría. Desde chiquito, yo tengo 51 años de edad. Y desde chiquito, desde que tenía 5, 6 años, 7, 8. Y aquí se estaba corriendo, hasta prácticamente nada más corrido. Muchas gracias. Bien. Eso no está malo. ¿Cómo no? Un despocho también. Muchas gracias, gracias. Es organizada y con el riesgo. Bien. Gracias, Yerlian. Gracias.